Siguiente programa es apto para todo público. Canal C AFC Televisión Panorama Vallecaucano El vivo comentario de la noticia Periodismo de opinión con sentido social Dirige Asdrúbal Cifuentes Con el patrocinio de Bingo Social SAS En pleno centro de Cali Autoriza Coljuegos Calzado Rómulo Bienestar para sus pies La Universidad del Calzado Recrecarga SAS 690-0193 Transporte de carga nacional Café Águila Roja Calidad certificada Colegio Líderes Liderazgo y Emprendimiento con Responsabilidad Almacenes Baratillo Medellín Ropa para toda la familia Lotería del Valle Juega los miércoles Premio Mayor 5 mil millones de pesos Aportando a la salud De los Vallecaucanos Lotería del Valle Cambia tu vida Hola queridos televidentes Bienvenidos a este es Panorama Vallecaucano El vivo comentario de la noticia Una vez más con ustedes Atentos al desarrollo de hechos importantes En Cali, en el Valle, en la región Y por supuesto muy preocupados por todas las noticias del globo Las noticias del mundo En tema y en torno a la salud Llegamos a ustedes gracias al patrocinio de Bingo Social SAS En pleno centro de Cali Que a propósito se acoge a la invitación del gobierno nacional A cerrar sus puertas A tener medidas preventivas En caso de tener riesgos en la salud Y ha enviado a vacaciones colectivas A sus trabajadores Y por estos días cierra sus puertas A esperar nuevas instrucciones Y por supuesto esperar también que todo evolucione positivamente También la invitación del Calzado Rómulo Bienestar para sus pies La Universidad del Calzado Y están con nosotros nuestros periodistas Para destacar hechos importantes En este fin de semana Sábado, domingo, lunes, festivo Ya sabemos las medidas de orden nacional Que fueron aprobadas para los gobiernos locales Y también para los departamentos La ley seca, el toque de queda Lo propio en el Valle del Cauca Con nuestra gobernadora Clara Roldán Con nuestra municipalidad Con el alcalde Jorge Iván Ospina Nuestros periodistas con nosotros Vladimir Largacha También nos acompaña A partir de hoy tenemos el privilegio La grata presencia de tener a William Mosquera William Mosquera Que es uno de los distinguidos periodistas Que ha tenido el Valle del Cauca Que por supuesto tiene la región Y para destacar la presencia de William Mosquera En el plano deportivo también Vamos a tener cada emisión de Panorama Vallecaucano La participación de este distinguido periodista William, ¿qué tal? Bienvenido, saludo cordial, ¿cómo estás? Bien, Astrual, gracias por invitarme al set A Panorama Vallecaucano Y pues después de casi 20 años De haber dejado el ejercicio Retorno Periodismo, retornamos Gracias a tu invitación A nuestro compañero La Cacha Con quien también hemos hecho radio Y el espacio deportivo Los fines de semana En Panorama Deportivo Estaremos aquí Con las mejores noticias Y digamos Las polémicas de la semana Claro ¿Qué podemos adelantarle hoy a los televidentes De Panorama Vallecaucano? En este recorrido de Calzado Rómulo La Universidad Hay dos notas importantes Una del fallecimiento De un grande Del fútbol Suramericano Y mundial Amadeo Carrizo Argentino Argentino Esta tarde Dejó a sus 93 años Se nos adelantó Como decía el maestro Mario Alfonso Escobara Que nos estamos saludando De los mejores arqueros Que ha tenido Sí De los primeros arqueros Que impuso La moda Del arquero Líbero Con el pecho Con los pies Con la cabeza Estilo Igui El hombre Marcó la pauta Siendo Uno de esos Porteros Que Le demostraron al mundo Que con los pies También se podía jugar Y mañana sábado Ronaldinho Otro grande Está en la mala el día Sí ¿Qué le sucedió? 14 días Completas mañana Sábado Son 40 años Que cumple Y qué tristeza Un ícono del fútbol Privado de la libertad En el Paraguay Estar Tranquilo Esperando a que le definan Algo que fue hacer Una obra benéfica Salió de Sao Paulo Con sus tiquetes Su pasaporte legal Y cuando llegó A Paraguay Los documentos Falsos Tendrá que Ronaldinho Y sus abogados Darle claridad A la justicia paraguaya Para tratar de que Este impase Este mal momento En la vida de Ronaldinho Un grande del fútbol Volvamos a tenerlo En las canchas Así sea En el espectáculo Que nos dio Hace un par de meses Aquí en la ciudad de Cali Muy bien Este es Paranoma Vallecaucano Gracias a Servicentro La Coraza En la avenida Ciudad de Cali Con 54 Allí está Una atención exclusiva Y como siempre Lo mejor en servicios Para todo tipo de vehículos Y el servicio oportuno Con los combustibles De Servicentro La Coraza Y con el patrocinio De Parque South Colombia Vamos a hacer el recorrido De hechos importantes Y el resumen De lo que acontece En el Valle del Cauca En este fin de semana Con toque de queda Con ley seca Con todos los hogares Recogidos en sus casas De pronto en reflexiones De familia Pero como siempre Con toda la fe Que las cosas van a mejorar En bien de nuestra salud Y en bien de nuestro país Y también del mundo Vladimir ¿Qué tal? Bienvenido ¿Qué resumimos en esta semana? Por día un saludo Para ustedes global Y toda la audiencia Y la bienvenida A nuestro colega William Mosquera Que es que va a estar con nosotros En la parte deportiva Gracias a la igual Déjeme decirle Que se aliza todo Para el toque de queda Que en principio La gobernadora Del Valle de Cararol Lo había anunciado En conjunto con el alcalde Jorge Iván Ospina Pues ya avalados Por el presidente Iván Duque A partir de hoy A igual Inicia este toque de queda A las 10 de la noche Y irá hasta el próximo martes A las 4 de la mañana Más adelante Pues vamos a mostrar Unas imágenes De la gobernadora Anunciando ese toque de queda Igualmente Déjeme decirle a la igual Que aparte del toque de queda Hay una ley seca El secretario de seguridad De Santiago de Cali Que por acá Estuvo en estos días De nuestro programa Carlos Alberto Rojas A esta hora Se reúne con todas Las autoridades Igualmente lo hace El alcalde Jorge Iván Ospina Y la gobernadora Con todos los entes de salud Los gerentes De las IPS Y EPS Y EPS Y nuevamente los gerentes De todos los hospitales Para establecer Si se puede llamar así Un esquema de trabajo Para trabajar Hay que hacer referencia Con ese toque de queda Y para que todos los caleños Y vallecaucanos Acaten esas decisiones Muy bien Este es Panorama Vallecaucano Vamos a hacer el recorrido De las primeras noticias El primer bloque Que hemos preparado Para ustedes Gracias a Café Águila Roja Calidad certificada Fría o caliente Es la bebida nacional Y también la invitación De Lisset Castaño Lo nuevo En moda Lo mejor en tiendas Lo mejor en moda Para los mejores eventos Que hay en cada uno De los momentos familiares Está con Lisset Castaño Tendremos el mensaje En segundos Y el siguiente recorrido Periodístico Vladimir Manuel Elquín Patarroyo El científico Bueno Vamos con este mensaje Importante Para destacar Como siempre La mejor invitación Aquí tenemos en pantalla A Lisset Castaño No olviden la invitación 336 7 4 20 Y 3 20 6 68 39 18 En la carrera 65 9 144 Del barrio Limonar Y otros puntos importantes Para destacar Lisset Castaño Tiene la mejor invitación Todo con los estilos La moda Y además Lo mejor Lo in En Cali El Valle Y el Cauca Unos estilos exclusivos Para 15 años Para los momentos Y los momentos especiales Que nos trae cada uno De los instantes Que nos da la vida En momentos felices Carrera 62B Número 9D 98 Allí está otro punto De Lisset Castaño Y hacemos el siguiente Recorrido periodístico Con Lisset Castaño Para contarles que Manuel Elquín Patarrollo William y Vladimir Tuvo una reunión Durante esta semana Muy cercana Muy precisa Con el presidente Iván Duque De cara A aportar A emitir conceptos Sobre el tema Del coronavirus El conocido COVID-19 Y ante eso Manifiesta Que no debemos De pronto Alarmarnos tanto Pero si tener Todas las precauciones Que se necesitan Vamos a escuchar En el siguiente bloque La posición De Manuel Elquín Patarrollo Y también Otra preocupación El alcalde De Chachagüí La de Mir William El señor Mauvicio Ibarra Entró en cuarentena A más de 50 pasajeros Que llegaron En un avión procedente De Europa Entre ellos 15 españoles Que venían Con el problema Del coronavirus Pero ante esto Las medidas precisas Y en Calimad Y en el alcalde Tuvo una posición Importante Que veremos a continuación En este recorrido Periodístico Con el patrocinio De Bingo Social SAS En pleno centro de Cali Autoriza Col juego Mi nombre es Manuel Elquín Patarrollo Y acabamos de sostener Una estupenda reunión Con el señor presidente De la república En donde estábamos Analizando Desde el punto de vista Científico Todas las medidas Que el presidente Y su equipo de gobierno Han adoptado Para controlar Esta crisis Realmente Es admirable La forma De liderazgo Como lo ha manejado Y fuera de eso Mostrándole Que desde el punto De vista científico Y estadístico Todo lo que había hecho Y que sigue haciendo Y que tal vez Tenga que hacer Algunas cosas Científicamente Es correcto Y está validado Y yo quiero Entre otras cosas Decirle a mis compatriotas Algo Nosotros Nosotros tenemos Uno Que por solidaridad Con todos nuestros Compatriotas Aceptar No solamente Esas medidas Sino también Esperar de pronto Algunas otras Un poco más fuertes También Es para no Continuar Con la transmisión De la enfermedad Y de esta manera Llegar nosotros A poder No solamente No enfermarnos Sino a morir Algunos Como consecuencia De ello De manera pues De que Vine a decirle Presidente Cuente con nuestro Apoyo De la fundación Del Instituto De Inmunología De la comunidad Científica Nacional Que sé Porque los Conozco Me han llamado Muchísimos de ellos Sé Que las medidas Que ha adoptado Y lo que ha hecho Con liderazgo Estupendo Son correctas Desde el punto De vista científico Ahí no hay Nada cuestionable De manera pues De que A eso fue que vine Y decirle a mis compatriotas Que paremos un poco Esa histeria colectiva Es que Desafortunadamente Desde el puro principio Del proceso De esta enfermedad De coronavirus Nos metieron Desde fuera Desde fuera Un pánico Excesivo Pues es decir Es cierto Que es una enfermedad A la cual Hay que ponerle cuidado Ya Pero no como Para que entremos En una histeria colectiva Que no conduce A nada De manera pues De que Compañeros Compatriotas Amigos Todo Por favor Entendamos Lo que está sucediendo Aceptemos justamente Y entendamos Que las medidas Que ha optado El presidente Son correctas Fuera de eso Pues hombre Habrá de pronto Algunas Que habrá que modificar De pronto Pero también Bajémosle nosotros El temor A esta enfermedad Que ciertamente Seria No es la hecatombe Ni el apocalipsis Que nos han querido Plantear Desde algún Carros Y nuestro gran Acumulado De más de 50 millones De pesos En Bingo Social Todo lo nuevo Que puedes ver Lo que puedes oír Mucho más De lo que puedes sentir En Bingo Social Ven y disfruta La alegría De jugar en familia Donde Si paga Jugar En Bingo Social Bingo Social Saps Autoriza Coljuegos En cada paso En cada día La vida Es una carrera Córrela con comodidad Fábrica de calzado Rómulo Más de tres décadas Comprometidos Con el bienestar Para tus pies Los colombianos Son como mi café Águila Roja Unos puros Otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras Sin barreras Son rey de su bandera Se mezclan con todo Son inmensamente cálidos Son alegría de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja ¿Necesitas elegir un gimnasio? No busques más DeLeo Centro de Acondicionamiento Físico Te brinda la posibilidad De optimizar tu condición física Tu salud Y tu estilo de vida De una manera efectiva La experiencia de ejercitarse En DeLeo Incluye la oportunidad De utilizar Una nueva y moderna Infraestructura Cómodos horarios Y una amplia variedad De equipos Entrenamientos Y servicios de calidad Con precios Totalmente accesibles Visita DeLeo Vive Una experiencia única Y conoce Tu propia fuerza Panorama Vallecaucano Panorama Vallecaucano El vivo comentario De la noticia Periodismo de opinión Con sentido social Dirige Astrubals y Fuentes Gracias Lo de sonido El aeropuerto Antonio Nariño En el municipio De Chachajuy El único terminal Que le sirve Por lo menos En este momento A la capital De Nariño Hay que decir dos cosas. Aquí los usuarios del aeropuerto y el sector transportador se habían quejado de las pocas medidas sanitarias que había. Pero sin embargo, en una campaña ardua del alcalde de esta población, Mauricio Ibarra, se acaba de entregar dotación precisa para evitar cualquier caso sospechoso del coronavirus. Teniendo en cuenta que, ojo, en lo que va corrido de estos días, 57 personas ya se encuentran en aislamiento. Una es casi que forzado, que son 15 españoles, y otras más que fueron voluntarios que llegaron de Europa. Me acompaña el alcalde de esta población, Mauricio Ibarra. Quejas ahí sobre la mala atención que había, pero sin embargo los esfuerzos son grandes. Sí, sobre todo, mire el esfuerzo que hace un municipio de sexta categoría. Pero esto no es decir a quién le toca, a qué entidad le toca. Esto es cuestión de humanidad. Y por eso hoy, como dirigente de este municipio, he preocupado por lo que está pasando en nuestros sectores y la gente que está llegando. Y sobre todo, la gente que trabaja en este aeropuerto, que es del municipio de Chachahuí y aledaños a Chachahuí, no están debidamente adecuados con sus uniformes, con sus implementos. Y por eso el día de hoy hemos venido a dejarles unas dotaciones, tanto de guantes como de uniformes. Les venimos a dejar el N95, el tapabocas especial, y también el termómetro infrarrojo, de láser. Ahora, Silvio Velalcácer es el administrador del terminal aéreo. Ustedes hacen lo que humanamente pueden, pero si cuando lo deja el Aerocivil, casi que maricruzados, reciben ustedes esto con una grata sorpresa. Primero que todo, muy buenas tardes. Muchas gracias al señor alcalde Mauricio Ibarra y Ibarra de aquí, de nuestro municipio, Chachahuí. Hemos venido tocando puertas porque la escasez de insumos es generalizada. Ya venimos hace un tiempo con muy pocos recursos, insumos para atención. Máxima ahora que tenemos este problema del coronavirus que se nos ha disparado. Pero hay gente de buen corazón. Sabemos que el municipio no es que sea bollante en recursos, pero cuando se quiere, se puede. Ahora, Silvio, la situación es más preocupante, teniendo en cuenta que este es el único terminal que alimenta a la ciudad de Pasto en el sentido aéreo. Pero hay mucho extranjero que entra por acá y está... Parquesoft. Desarrollamos soluciones de arte digital, ciencia y tecnología de la información para los mercados globales. Info 555-7555. Somos un ecosistema de innovación. Poder humano para tus sueños. Parquesoft. Lubricantes por Tecmax. Máxima protección para el motor de su vehículo. Todo tipo de lubricantes para el campo automotor, marítimo e industrial. Aceites con bases sintéticas y semisintéticas. Minerales. También sobrepedidos. Más rendimiento para su motor. Produce y comercializa Ardecol SAS. Carrera 11D, 1922 Obrero. PBX 8894073 en Cali. Lubricantes por Tecmax. Hola, ¿qué tal mis amigos? Los invito para que vengan a los almacenes Baratillo Medellín. Somos los almacenes más baratos de Colombia. Tenemos ropa para todos los gustos y al alcance de todos los bolsillos. Recuerden ustedes, prendas desde 500 pesos hasta 45 mil pesos. En el barrio Velalcázar, calle 23, 18107. Calle 23, 1869. Y también en el sector de la Luna, calle 13, 23, C58. Somos Almacenes Baratillo Medellín. Ropa barata a la lata. Panorama Vallecaucano. El vivo comentario de la noticia. Periodismo de opinión con sentido social. Dirige Astruval Cifuentes. Hola amigos de Colombia y del Valle del Cauca. Mi nombre es Martín Alfonso Mejía Londoño. Soy el alcalde del municipio de Calima del Darién. Soy médico de profesión. He ingresado de la Universidad Libre hace 20 años. Y he trabajado en los servicios de urgencias de todo el Valle del Cauca. Siendo alcalde he tomado el día de hoy unas posiciones muy fuertes frente al desplazamiento de personas del Valle del Cauca a mi municipio. Y he solicitado claramente el cierre de todos los ingresos a nuestro pueblo. Reitero mi posición. Soy respetuoso completamente del señor presidente de la República. Pero señor presidente, yo prefiero que usted me destituya a mí por tomar una medida extrema para proteger a las 18 mil personas que me eligieron a mí como alcalde a que usted me destituya a mí por haber sido negligente y no tomar las medidas a tiempo para salvar a mi pueblo. Yo reitero la posición. En el municipio de Calima del Darién, este fin de semana que es puente y hasta donde lo podamos hacer, mi pueblo va a salir a las entradas a cerrar el ingreso del municipio para que no ingrese personas que en este momento de una forma irresponsable están alquilando fincas alrededor del lago para venir a hacer sus fiestas aquí, para venir a traer la enfermedad aquí que hasta este momento, hoy, no la tenemos. No sé qué suceda mañana, pero si mañana llega a aparecer el virus en Darién, con mayor razón debemos de bloquear nuestras fronteras y debemos de bloquear el ingreso. Yo le pido a usted, señor presidente, recapacite en la posición que ustedes están tomando. Necesitamos tener el toque de queda en todos los municipios, especialmente los turísticos, para proteger a nuestros adultos mayores, para proteger a nuestra población y para que la gente irrespetuosa e irresponsable no venga a nuestros municipios a ocasionarnos más daño del que ya tenemos. Personajes que hacen noticia en Panorama Vallecaucano Hola, como esposo, padre e hijo, quiero invitar a toda la ciudadanía que apoyemos a la gobernadora, Claralú Roldán, y al alcalde Jorge Iván Ospina en la decisión de proteger la vida. Quedarnos en casa es una iniciativa responsable, con eso evitamos el contagio y propagación del coronavirus. Adotemos con firmeza y determinación propia el toque de queda que nos proponen, como también el simulacro pedagógico que promueve el Consejo de la Ciudad de Cali. Acciones encaminadas a protegernos. Es tu vida, es la mía y la de nuestras familias. También quiero invitarlos a que ayudemos a aquellas personas que en sus hogares escasean los alimentos, a los pequeños emprendedores, a quienes no tienen o quedaron sin trabajo, a los habitantes de calle y a no olvidarnos de los animalitos callejeros, que por estos días las calles van a estar a solas. Ellos no entienden nada de lo que está sucediendo. En la reunión que hizo el señor alcalde en días pasados con los concejales de la ciudad, le ofrecí como empresario apoyarlos con kit de higiene para la población más vulnerable de nuestra ciudad. Las medidas económicas que tome el Gobierno Nacional deben orientarse en la lluvia del bolsillo de los colombianos mientras afrontamos esta difícil situación en San Juan. Yo me quedo en casa. Muy bien, este es Panorama Vallecaucano, el vivo comentario de la noticia. Allí estaba el concejal Roberto Ortiz fijando una posición importante de cara al bien general que necesita el país, la ciudad, el Valle del Cauca, totalmente de acuerdo con la medida del alcalde, la gobernadora, y también lo que ha dicho el alcalde de Calima, Martín Mejía. Bueno, William, el alcalde de Tapu no entra nadie a ese sector de Calima, además que llega mucho turista por estos momentos, cuando hay puentes, festivos. Lo más importante es la presión de la clase política y se paró en la raya que no. Nos enteramos que dirigentes de peso de la comarca presionaron para que él dejara de ingresar a los resorts, sus fincas y demás que hay en ese sector del Valle del Cauca. Ahora, no. Dijo Martín, así me cuesta el puesto y me destituyan. Y me destituyan y me dan a la casa. Pero eligieron 18 mil ciudadanos para defender y, por supuesto, hacer respetar los derechos de estos habitantes. Además, el riesgo que significa lo que está pasando con el tema del coronavirus. Mire, voy a citar algo de los viejos que no fueron a la universidad, pero son sabios. Estamos en año bisiesto. Y los años bisiestos nos traen estas cosas. Solo sé decir eso. Sí, señor. Los años bisiestos. Pongamos fe para todo. Bueno, Vladimir, en cuanto a las medidas, la gobernadora, el alcalde, pues son otros departamentos también con las mismas medidas, igual que las ciudades principales, pero hay hechos para destacar en medio de todo este boom de noticias. Pero la gran preocupación, sin lugar a dudas, Vladimir, tiene que ver con las medidas de salud en torno al COVID-19. Bueno, sí, a truco, así es, pues poco a poco aumentando el número de contagiados. Ya se ha confirmado por parte de la Secretaría de Salud del Departamento, doctora Mara Cristina Lénez, que son 15 en el Valle del Cauca, otra persona más en el día de hoy. Y también, déjeme decirles, que ya se prepara el laboratorio de pruebas, porque actualmente ellos están mandando las pruebas a Bogotá, pero no, ya ha dicho la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Roldán, y la Secretaría de Salud, María Cristina Lénez, que un moderno laboratorio para toma de muestras del coronavirus entrará en servicio en este departamento, de acuerdo a las políticas que tienen con el tema de la pandemia, todos los protocolos que se necesitan y es la confirmación que en las próximas 24 horas se estaría diciendo dónde va a quedar este laboratorio y cómo se empezarán a hacer las pruebas. Para esta medida, ¿hay algún apoyo del gobierno nacional? ¿Está confirmado? Sí, pues por parte, usted sabe que ante las medidas que se tomen siempre, ha dicho la doctora Lénez que es más, hasta las noticias nos han pedido a los comunicadores, a los periodistas que tenemos que tener mucha prudencia porque es que en las redes sociales a veces hay muchas noticias falsas y anuncian una persona que otra, entonces ya siempre dice que hay que esperar siempre el anuncio del Ministerio de Salud que sea oficial y sí, va a haber un respaldo claro para que el Valle del Cauca pues tenga este laboratorio de pruebas y que empezará a funcionar en las próximas 24 horas. Usted ahorita hablaba de una cifra en el Valle y ya 15 personas con el inconveniente. Realmente se confirma hace una hora porque cada media hora ellos están subiendo la información. Claro, ante esta situación están listos los hospitales, clínicas y niveles 1, 2, 3, 4 incluso. En la rueda de prensa que hubo en conjunto con la gobernadora y el alcalde de Bercano Espina donde se decidió el toque de queda se anunció ya que las dos clínicas que tenía Salucot, una en el norte que está cerrada y la otra en el sur van a ser entregadas en como dato en caso de la situación que empeore para los pacientes que tengan esta enfermedad entonces la gobernadora y el alcalde van a tomar estas dos clínicas en como dato para meter allí todos los pacientes y tal igualmente es un llamado a todos los médicos algunos que no están ejerciendo para que estén alerta para entrar a trabajar en estas dos clínicas y poder resolver alguna situación. El hospital universitario del Valle de tanta complejidad pues sabemos de la importancia igual que clínicas como Ibanac o Valle Lili deben estar atentos a prestos si hay alguna decisión departamental incluso nacional de poder apoyar en caso que se amplíe la emergencia en el Valle del Cauca. Así es, Atrúbal de acuerdo a las medidas que se han tomado a esta hora como les decía anteriormente están reunidos todos los gerentes de los hospitales y las clínicas de aquí del Valle del Cauca con el alcalde con la gobernadora igualmente en otro lado de la ciudad están reunidos todos los organismos las autoridades porque aparte del tema del toque de queda pues hay una ley seca para ustedes lo contaban ahora con el tema de Cali Madarían pero es que en Cali ya han encontrado es más el alcalde mismo anoche encontró dos parejas de extranjeros bailando en plena calle entonces imagínense la situación. Claro, no va a ser fácil controlar este tipo de medidas pero sí se pide a la comunidad caleña Vallecaucana nuestros nacionales tener conciencia de poder aportar cada uno con responsabilidad nuestro granita de arena a evitar que este virus se propague en más personas y estamos como siempre con toda la fe que podamos salir adelante con la bendición de Dios bueno William en el tema deportivo brevemente ante estos cambios de última hora pronunciamientos incluso de plano nacional internacional en lo deportivo que se dice el torneo local en la liga siempre se va a llegar a los cuadrangulares de ocho porque se ha hablado que eran los primeros cuatro equipos que entrarían a la final ante esta emergencia podríamos decir clínica la división mayor de fútbol de Colombia la federación y teniendo en cuenta la reunión que hizo Fedefútbol terminando la semana se optó porque por ejemplo Queiroz ya está en Portugal el técnico de la selección Colombia los equipos están pendientes de su inicio 30 de mayo para que el torneo decidir si son ocho y terminaría en diciembre eso es básicamente para destacarlo en los equipos de la ciudad esa preparación invisible que se ha llamado del deporte en estos momentos está siendo aplicada por Cali y por América los felicito como tienen que ser como profesionales eso hace parte del avance en la parte deportiva y como se han ido preparando las nuevas generaciones del deporte teniendo en cuenta lo que es Cali y lo que es América Claro los equipos vallecaucanos como están en este momento frenaron su preparación están en cuarentena que tipo de medidas tienen cuáles han adoptado las averiguaciones que hicimos Cali ha partido los grupos cinco personas trabajan en defensa volantes y cuando están estáticamente en sus hogares hacen esa preparación acatando la medida emocional y las instrucciones de su cuerpo técnico en cabeza de su PF lo mismo está haciendo el América entonces es de hacer un mantenimiento sobre esa base de inicio de temporada para que en el momento en que pase esta emergencia clínica se puedan volver a retomar los trabajos de campo de los dos equipos y también estamos hablando de los equipos de la B que imagino tendrán que estar haciendo teniendo en cuenta lo que está sucediendo a través de su departamento de preparadores físicos en los equipos vallecaucanos por fortuna hasta ahora no hay ningún reporte de haberse contagiado estuvimos averiguando si les iban a determinar como hizo el Junior de Barranquilla que tuvo contacto con el Flamengo de algunos exámenes están haciendo las revisiones normales pertinentes controlar temperatura manifestaciones extra corporales pero eso es básicamente lo que están haciendo los equipos América que estuvo en Chile hasta ahora no ha tenido ninguna novedad lo mismo el Cali que tuvo que salir fuera del país ojalá que lo que están haciendo el cuerpo médico y el cuerpo de preparadores físicos de los equipos de la ciudad continúen y deben de estar alerta no pueden bajar la guardia no se puede bajar la guardia muy bien este es panorama vallecaucano bueno a esos decretos municipal o departamental del plano nacional Vladimir hay algunas excepciones como la del caso de nosotros los comunicadores y periodistas que podemos hacer los desplazamientos para esto precisamente poder cubrir e informar a la ciudadanía de lo que está aconteciendo y cuáles son las informaciones oficiales y de cara a esto e invitar a que la familia vallecaucana se recojan en sus hogares en sus casas y que tengamos esa gran responsabilidad los alcaldes algunos alcaldes del valle del cauca han enviado mensajes muy claros Vladimir que tipo de mensajes ya lo habíamos emitido de otro vale el más claro en el valle del cauca fue el doctor Martín Mejía con lo que pasó en Cali Madarián pero el alcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez dijo que se mantiene la medida toque y queda ley seca permanente y cierre establecimientos comerciales allí también se ve con ese tema de la gente desbordarse a comprar la comida como si se acabara si fuera a acabar el mundo han hecho llamado de atención es más el alcalde hoy de Cali guardiando espina también ha hecho un llamado a los propietarios de los supermercados porque los precios de los alimentos se han incrementado dada la misma situación de que la gente está comprando en cantidad y eso pues no debe ser así porque son estos cuatro días y hay que tener mucha prudencia pero la pregunta es si esto es un negocio más lucrativo y para quien los supermercados subiendo los precios almacenes como la 14 con precios altísimos muchos supermercados de cadena aprovecharon la coyuntura y entonces de un día para otro de la noche a la mañana apareció más caro todo el arroz el azúcar la carne el lácteos todo en la canasta familiar mucho más costoso en estos momentos difíciles de William ¿cómo entiende uno esto? escuchamos en la mañana un reporte que hacía la superintendencia de Industria y Comercio de los controles de los controles en los almacenes de tienda y también en los distribuidores para que no se no vaya a haber acaparamiento de los productos de la canasta familiar básica lo que me preocupa es el desmedido el desmedido informe de ciertos medios de comunicación estamos ante algo muy grande pero me parece que tienen que mermar tienen que mermar porque la gente está asustada para no crear el pánico la gente está asustada escuché en una emisora local son colegas pero unas barbaridades que hay que mermarle hay que mermarle hay que mermarle hay niños en la casa hay que mermarle ante toda la claridad nosotros los medios de comunicación jugamos un papel importante en estos momentos en el país y valga lo que hizo uno de los canales de darle información de lo que estaba aconteciendo en el aeropuerto El Dorado en Bogotá me parece que eso es muy importante lo que hizo el medio de comunicación y lo citaremos el señor Juan Lozano director de RCN fue como en sus tiempos mozos de reportería de reportería y le costó hizo lo propio le costó el puesto el chileno lo renunciaron claro además de la situación pues fíjense usted muchachos periodistas queridos televidentes muchos están criticando la mala actitud y la decisión tardía del presidente de la república si el día 6 de marzo se conoce el primer caso del coronavirus en Colombia por qué dejó que llegara y por qué dejó avanzar para luego poderse pronunciar por qué no cerró fronteras aeropuertos cerró todas esas brechas y entonces en cuarentena para que el país estuviera protegido bueno amanecerá y veremos este es Panorama Vallecaucano vamos al siguiente recorrido tenemos un informe comercial estuvimos visitando la empresa Bingo Social SAS el gerente Bingo Social el doctor Carlos Andrés estuvo con nosotros uno de los directivos Milton Gómez y también el presidente y representante legal Laureano Gómez Cañas nos invita a jugar Bingo en Casa y la campaña es numeral Bingo en Casa usted llama juega gratis y mañana y los diferentes días y para este sábado hoy 8pm el gran sorteo 500 mil pesos gratis usted jugando Bingo en Casa hace también una buena diversión y además está concentradito en su hogar este es el mensaje que nos trae Laureano Gómez carros, motos y nuestro gran acumulado de más de 50 millones de pesos Bingo Social todo lo nuevo que puedes ver lo que puedes oír mucho más de lo que puedes sentir Bingo Social ven y disfruta la alegría de jugar en familia donde sí paga Bingo Social Bingo Social autoriza Coljuegos ante la difícil situación en materia de salud por el COVID-19 hay un ordenamiento nacional para las empresas en cuanto a la protección de la vida Bingo Social no ha sido la excepción el presidente de esta empresa el doctor Laureano Gómez nos manifiesta un comunicado oficial doctor para esta situación buenas tardes para toda nuestra distinguida clientela para todos nuestros televidentes y para todo equipo de trabajo ha sido una situación difícil pero el Bingo Social se unió al decreto que la gobernadora la doctora Claruru Roldán el marzo lunes marzo 16 sacó el comunicado donde a partir de 10 grupos donde se hubieran reunido más de 10 personas eran públicos o lugares privados se debía cerrar y esto estaba completamente prohibido acogimos esa norma inmediatamente y a las 7 de la noche cerramos nuestras puertas el 16 de marzo del 2020 por primera vez en 35 años que nos vemos forzados a ello pero creo que es más importante la salud de los colombianos y de cada una de las personas que hacemos parte de este como el orado valle caucano y caleño yo se los invito a que realmente estemos atentos a esta situación de pandemia que la desinformación que tuvieron Italia y en España allá tiene sus consecuencias y fue por desinformación de parte de ellas porque cree que eso no pasaba a mí no me toca eso es simplemente situaciones del gobierno son cortinas de humo para tapar la situación que se está presentando y nos damos cuenta en qué momento están pasando Italia y cómo momento está pasando España en este momento entonces creo que estamos a tiempo y estamos sobre el tiempo de realmente quedarnos en casa y para ello nos presentan alternativas de negocio y eso son oportunidades yo creo que son oportunidades que nos presenta y precisamente el bingo social en esta situación tan difícil saca una alternativa y queremos invitar a todos sus televidentes y a todos los que en este momento nos estén viendo que hoy sábado hoy hoy que estaremos haciendo esta transmisión de este programa hoy estaremos participando de medio millón de pesos completamente gratis a través de Facebook Live es muy fácil simplemente comuníquese con esos teléfonos con el 317 426 82 11 317 426 82 11 y allí estaremos separando tu carnet tu cartón para llevártelo a tu casa completamente gratis aprovechemos son dos horas que nos quedan porque el programa está hasta las 6 de la tarde más o menos estamos acá en programación a las 8 es el programa llámanos e inmediatamente estaremos llevando tu cartón a tu casa completamente gratis para que participes de este medio millón de pesos queremos que el bingo social se una a ese número al quédate en casa e invitamos a que toda la familia juegue y disfrute en familia y que realmente aprovechemos esos instantes de reflexión que nos está colocando el universo y el mundo para saber que lo primero es la familia no es tanto la parte económica sino la familia y estar divirtiéndonos con ellas por eso el bingo social se une a esa campaña quédate en casa y te invitamos a que juegas y diviertes con tu familia allí y ganes medio millón de pesos completamente gratis que mensaje que mensaje tiene para la familia vallecaucana aquí hay una doble situación y es proteger a la familia a esta empresa son más de 100 trabajadores y a esa distinguida clientela que constantemente visita el bingo social viene otro año aniversario que mensaje tiene a todos los vallecaucanos preparándose para lo que sigue porque después de este momento difícil vienen cosas bonitas de distinguir y además de esta empresa que ha sido categórica en el país Gracias Andrew el mensaje es realmente que tomemos esto en serio que nos quedemos en casa que realmente decisiones como esta cerrar una empresa donde más de 100 empleados donde más de 4.500 clientes se quedan y están afectados por no venir obviamente a seguir propagando esta enfermedad que se multiplica que sabemos que es de multiplicación que nos lo hicieron un ejemplo a través de una de un ejemplo de un tablero de ajedrez donde si empezamos a tomar uno por uno en ese tablero de ajedrez son casi 13.000 personas que se pueden estar continuando solamente con una entonces yo creo que pensemos en eso en cuanto una sola persona puede contaminar a otra y que lo que lo ha llevado a esta pandemia y a este nivel de muertos es la desinformación y el creer que a mí no me toque bueno entonces los esperamos sábado 21 de marzo 8 de la noche estaremos jugando medio millón de pesos completamente gratis desde su bingo social numeral quédate en casa estamos apoyando a este numeral y diciéndole al bingo social cuenta contigo que la familia está contigo carros motos y nuestro gran acumulado de más de 50 millones de pesos todo lo nuevo que puedes ver lo que puedes oír mucho más de lo que puedes sentir el bingo social ven y disfruta la alegría de jugar en familia donde si van a jugar el bingo social bingo social SAS autoriza coljuegos doctor Milton Gómez es uno de los directivos de bingo social SAS y para Cali llega el numeral como será esta modalidad en estos días especiales donde protege la vida y se cuida la salud buenas tardes acogiéndonos a esta programática tan grande que tenemos en Cali en el valle del Cauca en Colombia y a nivel global hemos decidido por parte de la empresa llegar hasta cada uno de los hogares de ustedes con el numeral quédate en casa bingo social va a hacerse presente para que hagamos la primera prueba y nuestra muestra este sábado solo comunícate con nosotros para que lleguemos hasta la puerta de tu casa a entregarte tus cartones de bingo para que en familia juegues este sábado a las 8 de la noche conectándote con nosotros en bingo en tiempo real un premio de 500 mil pesos totalmente gratis totalmente gratis son 35 años de experiencia que tenemos en el mercado en Colombia son 35 años de labor social son 35 años apoyando la industria del juego en Colombia y apoyando la salud de los colombianos esto es lo que nos compromete para poder llegar hasta tu casa en estos momentos de estas reglas que han puesto en Colombia que nos parecen muy sanas y que son las que debemos seguir por eso quédate en casa que nosotros llegaremos hasta tu casa a llevarte tus cartones de bingo para que en familia de una forma sana y en forma de diversión como lo hemos hecho durante todos estos años lo hagas allí en compañía de tu familia vamos a hacer la primera prueba este sábado esperamos las personas que nos llamen para que a la puerta de su casa lleguen sus cartones nos comprometemos con este objetivo y estamos dispuestos a cumplir con este gran reto doctor Milton para cerrar muy amable por estar con nosotros el número para llamar y tener bingo en casa va a ser muy fácil para todos ustedes solamente tienen que llamar al 317 426 8211 y estaremos entregando los cartones en la puerta de tu casa nos comprometemos con esto llevamos 35 años de experiencia en este sistema de bingo y hoy por hoy queremos llegar hasta la puerta de tu casa y acogernos a las disposiciones que nos ha puesto la salud en Colombia Panorama Vallecaucán el vivo comentario de la noticia Hola bienvenidos somos Mueblería Ideal contamos con una experiencia de más de 10 años en el mercado el cual siempre vamos de las manos de nuestros clientes trabajamos día a día experiencia y progreso Mueblería Ideal ofrece calidad servicio vocación garantía nosotros tenemos un amplio catálogo de productos donde ofrecemos clóset camas colchones muebles de televisión salas electrodomésticos decoraciones hacemos cocinas empotradas clóset sobre medida hacemos puertas ventanas todo a la del diseño que es el cliente nuestra empresa en búsqueda del desarrollo ha establecido convenios que en diferentes compañías del sector como lo es Fondo de Empleados de Bucanero Fondo de Empleados de Águila Roja y la Alcaldía Municipal de Candelaria porque Mueblería Ideal ofrece calidad servicio vocación garantía respaldo nuestra empresa pensando la familia vallecaucana ofrece varios sistemas de pago como lo son el sistema de separado el sistema de contado sistema de crédito sistema de pago con tarjeta así que no debes de tener excusa para comprar tu mueble ven y estrena recuerden estamos ubicados en la carrera 10 número 15 a 16 barrio El Rosario en El Carmelo visita también nuestras redes facebook instagram los esperamos servicentro la coraza alineación balanceo sincronización lubricantes a granel cambio de aceite filtro aditivos lavada brillada mecánica rápida ACPM gasolina extra y corriente medida exacta calidad y confianza la coraza cali carrera 46 con 54 esquina avenida ciudad de cali pbx 328 5391 servicentro la coraza hola que tal mis amigos llegó el mes de marzo mes de los esposos recuerden ustedes que estamos en la sede principal de los almacenes baratillo medellín estamos ubicados en el barrio Belalcázar por la calle 23 número 18 107 calle 23 18 81 calle 23 18 69 3 almacenes por la misma calle 23 en el barrio Belalcázar acá en la ciudad de cali y también estamos ubicados en el sector de la luna calle 13 23 c58 somos los almacenes baratillo medellín más baratos de colombia vénganse para que ustedes compren todo tipo de ropa para dama para caballeros para niños tenemos una gama especial también de chanclas tenis zapatillas todo tipo de ropa bonita elegante y económica a los mejores precios del país nosotros estamos realmente hechos para poder brindar a ustedes este tipo de promociones porque tenemos convenios con grandes pequeñas y medianas empresas de colombia en confecciones de ropa de tenis de chanclas tenis y zapatos recuerden ustedes somos almacenes baratillo medellín vénganse compren todo tipo de regalos ahora en este mes de marzo para los esposos estamos ubicados y estamos acá en el barrio de la casa siempre esperándolos con los brazos abiertos vendemos con el corazón recuerden somos almacenes baratillo medellín gran invitación especial a todas las personas que quieran comprar ropa para negocio ropa por mayor ropa al detalle dar un regalo en especial a alguna persona para que todos ustedes hagan economía porque los almacenes baratillo medellín son los más baratos del país siempre vendemos nuevamente les repito con el corazón grandes artículos ropa bonita elegante y económica a los mejores precios del país todo tipo de ropa para todo tipo de gustos al alcance de todos los bolsillos recuerden ustedes acá en el barrio Belalcázar calle 23 1807 calle 23 1881 y calle 23 1869 también nuestra sede en el barrio Junín allá por el barrio sector que le llaman la luna calle 13 23 C58 somos almacenes baratillo medellín los almacenes que realmente si le hacen rendir su dinero vénganse para que compren ropa bonita elegante y económica a los mejores precios del país somos almacenes baratillo medellín ropa barata a la lata panorama panorama vallecaucano el vivo comentario de la noticia periodismo de opinión con sentido social dirige asdrúbalcifuentes muy bien este es panorama vallecaucano es el vivo comentario de la noticia aquí con William Mosquera con Vladimir Argacha y asdrúbalcifuentes les decimos siempre mil gracias por estar en la amable sintonía recuerden que hay dos regalos para dar al mundo amor y justicia da amor y se justo es el mensaje bingo social SAS 34 años además ese gran mensaje Laureano Gómez por estos días acatando la norma nacional y esperando que todo se normalice para abrir sus puertas a su distinguida clientela son 35 años premiando a los vallecaucanos y en la moda el estilo la belleza el glamour la etiqueta está Lisette Castaño siempre con una buena invitación no olviden Lisette Castaño tiene para ustedes la mejor invitación en Santiago de Cali tiene lo mejor en la moda estilo glamour etiqueta para 15 años para el hombre para eventos importantes allí está Lisette Castaño usted puede comunicarse con ellos en Santiago de Cali tienen dos sedes en el sur en el barrio en Limonar está Lisette Castaño no olviden marcar el 336-7420 o el 320-668-6918 en la carrera 65A número 944 barrio Limonar y también en la carrera 62B número 9D-98 barrio Limonar allí está Lisette Castaño exclusivo alquiler de vestidos para momentos inolvidables y bueno vamos llegando a la parte final vamos a recordar como siempre nuestro trabajo además ese momento de cada día de poder contarles a ustedes lo mejor de la noticia pero también al interior de nuestras familias como estamos viviendo este momento William como está su familia su mamá este fin de semana con estas medidas doña Paula mosquera inestrosa goza de buena salud chévere chévere acatando las normas de la justicia tranquila y cuidándose y cuidándose bueno que bien doña Belén y don José el hincha número uno de la América que en su juventud perteneció a la barra Barón Rojo ¿no? don José ¿cómo está don José y doña Belén? bien gracias a Dios a Drúbal hoy es con mi hermana y pues estamos rotándonos ahí y el tema de que no salga sobre todo mi papá gracias adultos mayores y en cuidado especial aislados completamente y hasta ahora si estamos en el desarrollo de esta norma estamos en este fin de semana con ley seca toque de queda nosotros nos desplazamos aquí hasta el canal y ahorita estaremos de regreso a casa para estar en familia muy concentrados y esperando que transcurra cada día cada momento pero que siempre tengamos la bendición de Dios y que pasemos este momento tan difícil en el tema de salud su papá doña Olga doña Olga y don Saúl están bien en casa concentrados ambos atentos también de este programa y de todo lo que acontece en el baño del Cauca pero con toda la fe puesta de que vamos a salir adelante y en familia también concentrados y acatando estas buenas decisiones de nuestros representantes de poder protegernos William, Vladimir pero hacerlo con compromiso sí, es de cuidarnos es de cuidarnos de tener las debidas precauciones y atender el llamado que las autoridades sanitarias y gubernamentales hacen para que no vayamos a tener una sorpresa en familia muy bien vamos a hacer brevemente la noticia de cierre para despedir parece que los olímpicos Tokio no tendrán reversa el comité olímpico internacional se pronunció el miércoles quedaron de volverse a pronunciar el jueves de la semana siguiente yo personalmente pienso que los juegos no van hay compromisos comerciales se están mirando más los compromisos los patrocinadores en dinero pero se están olvidando de la razón de ser que es la humanidad están mirando ya la parte comercial bueno, Vladimir hasta el 30 de mayo ¿qué decisión hubo del gobierno nacional en cuanto a medidas? pues las medidas van a seguir a durar hoy como Bogotá lo está haciendo con ese simulacro en relación al tema del toque de vida y la ley seca el martes se estará evaluando por parte de las autoridades sanitarias igualmente de las autoridades civiles qué va a suceder con el Valle del Cauca especialmente con esas medidas déjeme decirles de última hora que el alcalde Copayán Juan Carlos López Castrillón resultó positivo en coronavirus y ha decidido en las últimas horas dejar a un alcalde encargado pero eso no lo tienen es decir eso no lo ha tomado hoy estuvo en reunión el sábado pasado en la casa en la línea estuvo presentando la semana santa de Copayán y en este momento el presidente Iván Duque que vemos ahí en la reunión que tuvo y la ministra de cultura se someten a la prueba de coronavirus esperemos a ver igual que todos los alcaldes porque todos los alcaldes estuvieron ahí entre ellos también el alcalde de Cali Vladimir que pase el resto de puente lleno de felicidad y bendiciones acatando esta decisión de las autoridades saludamos a Nando Ávila Junior y a Rafael Ávila estaremos en otra emisión más gracias por estar con nosotros dos regalos para dar al mundo amor y justicia da amor y sé justo Panorama Vallecaucano felicidades Dios les bendiga AFC Televisión Panorama Vallecaucano el vivo comentario de la noticia periodismo de opinión con sentido social dirige Astrubals y Fuentes